10 goles se marcaron en la undécima fecha de la clausura, en el Arsenio Rico, Nacional ganó por la mínima diferencia a Tacuari. Segundo tiempo, 11 minutos, Ricardo Mazzacote anota el gol de la victoria, Nacional 1, Tacuari 0. En Ciudad del Este, 3 de febrero, dio la gran nota al vencer a Libertad. Primer tiempo, 12 minutos, Ángel Urué pone en ventaja al Gumarelo. A los 31 minutos, tras una serie de rebotes, César Llamas establece el empate parcial para el equipo de Rivera. Al minuto de la complementaria, Sergio Zamudio convierte el gol del triunfo. Esta vez cedió, técnico que debuta, gana. 3 de febrero, 2, Libertad 1. En Villa Elisa, Sol de América se impuso a Esportivo Luqueño. Segundo tiempo, 2 minutos, Luis Armando Velar pone en ventaja a la visita. A los 44, Carlos Ortiz contra Zubaya pone la igualdad parcial, era el 1 a 1. Un minuto después, a los 45, Osvaldo Duarte anota el gol del triunfo. Sol de América 2, Esportivo Luqueño 1. En el Defensores del Chaco, Olimpia venció a Esportivo Trenidense, que comenzó ganando con un gol de taco de Diego Miranda. Estupenda jugada previa de Cantero y gran definición del delantero. Segundo tiempo, 26 minutos, Blas Cáceres, tras habilitación de Ferreira, con remate esquinado, vence la estirada de Rodrigo Romero para decretar el empate parcial. A los 33, centro de Blas Cáceres y Juan Carlos Ferreira con golpe de cabeza, cierra el marcador. Olimpia 2, Esportivo Trenidense 1.